No tiene ni Aegis ni nada, ¿eh? Ah, te lo dejo Fury Este no ult, aunque tenemos un Secure de mierda, la verdad Nah, la afro se baquea ¡No! ¡Sí! Me cago en los muertos Bueno, en verdad perdí No sé cómo perdí Ah, sí... Me tocó un Bamana y no pararon de matarme Mis compañeros eran unos inútiles No sé ni quién eran mis compañeros, pero seguro que dije eso Vale, no, estás contra... Contra Radadosker Sí, sí, me ha dado cuenta No sé por qué no hemos baneado Freya, tío ¡Ja! ¡Oh, fuck! ¿Dónde se me ha ido eso? ¿Tus compañeros eran Yoshi de Aro? ¿Sí o qué? Ahora ¡Uf! ¡Uf! Superior, superior, superior Como he calculado bien los cooldowns El daño, el tótem Ha sido espléndido ese kill Vale, bien... No la va a timear bien siempre, así que... Perfecto Vamos a pillarnos esto ya... Vamos a pillarnos esto ya... Uh, cae el bicharraco este aquí Me gusta, me gusta Llevo unos días sin entrar al stream ¿Ya he tenido el contrato? Sí... Me acaba de tirar un thorns ¿O qué coño ha sido eso? Hoy voy a hacer streaming hasta las 7 y media Pero... Si hay 5 subs Hacemos hasta las 8 y media Vamos a hacer... Bueno... El Warch me ha dicho que él estaba haciendo eso De que si había 5 subs Se alargaba el stream una hora más Así que... Me entra bien, la verdad Me entra bien robarle esa idea al Warch Vale, vamos a pillarnos esto también... Quiero invadir, la verdad ¿Enemy missing qué era? ¿Enemy missing qué era? Perfecto Me llevo una kill en la jaula Lo matamos... Uah, este tiene que ser todo picado, cabrón Perfecto, perfecto, perfecto Buenas plays, buenas plays Mi Anur ha fallado dos veces el impale al bujo, tío Paludito, que no tengo tiempo para hacer 12 horas, brother A ver cómo te lo explico, tío Que no hubiera hecho un subatón ya, ¿o qué? En cuanto manda al contrato Se paban por ahora... Si murían así Yo creo que me debería de baquear Empecé a jugar hace poco, pero siento que el juego con boss Eso real o en niveles bajos Hay alguno que otro que se escapa Los intentan camuflar, pero... Pero qué coño haces saltando, tío O sea, volteando Digo, no va a saltar... O sea, no va a voltear ni a coña No voy a saltar Va y salta, tío Pero qué cojones ¡F***, f***! Me hegas ¿Cuánto hubiera? ¿El qué? Ulti de su sano down Vale, vámonos Y al full breastplate Voy a pillar la capa esta Y... ¿Ahora que le hiciste el formato? O mandado el contrato en Kik Eh... Ya no puedo hacer streaming en... En horizontal a la vez que estoy en streaming en Kik Ahora al principio meto una hora, una hora y media o así En Twitch y en Youtube Pero solo puedo hacer multi-stream con el vertical Por eso, si queréis ver el streaming bien Pues tenéis que venir a Kik barra Julio Kik.com y ahí ponéis Julio y ya salgo Es lo malo de que me hayan dado el contrato, pero bueno Me sabe mucho más rentable, así que... Hay que hacerlo así a partir de ahora, señores Vamos a pillar esta mierda Por eso lo veo así de raro Hombre, sí Se ve con los lados partidos Es para poder hacer streaming en Youtube Shorts Eso sí que te lo permiten Pero si podéis Oye, ¿este qué está haciendo? ¿Me está vacilando o qué? Lo podéis ver en Kik ¿Tuviera Kik? Let's go Claro que sí, campeón Sí, es como Tik Tok A mí no me gusta mucho No vería un streaming aquí ni de coña, pero... Por eso mismo... ¿Has visto que han cambiado lo del... Twitch móvil? No Pue, está horroroso, bicho Otro punto más para Twitch En Mike 1, en Mike 2 En Mike 3, brother Mira que bien soy Si alguien... Otro punto más para... Ah... No hay forma que... No hay forma que se me va esa vida, tío Si me da tiempo hacer más... problemas en los de youtube he intentado ver el mapa si si es uno merengue ya bicha como no como no vengan aquí los de youtube están jodidos que buena estrategia de marketing si si que hice dos sorteos los tengo apuntado por ahí a ti no te ha tocado no te preocupes quiero limpiar un par de waves para pillar el nivel 12 y ha pillado y ha pillado esto hostia hermano que mala suerte que barbaridad voy para ti eh ha muerto este tío creo ha tirado ulti la la bastet estila no estila ult down también eh no tengo cds este no tiene ulti ni nada me piro si pero esto es una mierda todos todos hay melones aquí la freya va a ser un problema el ADC bastante malete por eso hay igual odio y me voy a encontrar freya el blue voy a hacer el genji voy a hacer el spirit rope y binding supongo muchas gracias tío por cambiármelo este tío es tonto bicha me quedo calvo bicha me quedo calvo me quedo calvo tu para medio eh yo estoy defendiendo izquierda porque no la van a tirar me quedo calvo tienen a susano ahí ya deberían estar muertos en medio cállate tío pesado el nota me esta jodiendo la partida y esta ayudando por culo nooo me ha flotado el escudo lento tío osea demasiado rápido por ch por ch osea ya no ya no a ver si me da para robar eso se me aquí astila eh no va a ir esta oído cae aquí cerca eh aah fallaba bueno lo he robado Ah, ya te lo sigues He vendido toda la puta wave, tía ¿Dónde está mi dinero? ¡Yo lo voy! Voy a pillar el Onis ya... No, mejor no ¿Puedo usar tu entrada de la jaula? Funciona así, brother Vámonos Voy a hacer pesti, pero... No Me van a venir todos La bastión ha ido a mi blue Joder, los llegas ahí no me vaquero, tío Pues nada, free blue para rata ¡Qué bien! Espero que haya vaqueado el pavo Muchas gracias, tío Genial Porque el vivo de Youtube parece fuera en TikTok Nada más que se puede chimear en este formato Susano Ahora el streaming bueno está en kick Si quieres verlo normal, nada más que lo puedes ver ahí, brother Porque ya me han dado el contrato, entonces solo me dan... O sea, tengo que hacer exclusividad, ¿sabes? Susano Me imagino que se ha vaqueado Si, porque si no me viene... Si, porque si no me viene... Yo estoy aquí por el blue la verdad Ya... Lo robáis, ¿no? Uy, ¿esa de Zila? Ulti la rata Me cago en la puta, no me esperaba matarlo Estoy warkeando, eh, estoy warkeando mucho, eh Necesita ayudita Me he metido en low Ese no tiene ulti, ¿no? Nice ¿Por qué ando? ¿Por qué ando? ¿Es el mejor y peor solo actualmente? El peor yo creo que tiene que ser Nike o alguna mierda así Y el mejor entre... Entre Arturo y Osiris supongo Joder, vaya ventida de la Bastion Venga, cuando tengo a tardar dos años a hacer esta mierda En vez de ponerte en C, te voy a poner en B ahora, CrazyWaffle Muchas gracias, brother Vamos a pillar el Spirit mejor que el Winding primero, pa' fuculo Eh, pesado, guillo A B7 Tío, que no tienes la capa, ¿qué cojones haces? Tengo TP aquí Pero estos dos enganchados ¿Voy o no? No, no Ah, es falta, pero... Así no hacemos fire O sea, de rata, pero no No he visto eso No hay por aquí una tiendecita, ¿no? En plan de esas de... Siento decirte que no Voy para medio, eh ¡JUÑO! Ahora sí que necesito ayuda Y pues... Este ha gastado ya la mierda No le he dado, eh La Freya no tiene bits, eh ¡Hostia! ¿Qué hace? ¿Está aquí? Susano bits ¿Qué cojones está pasando? No, porque no van a encontrar... Eh, bicha, Aegis Voy a TP medio, voy a TP medio He ido full, eh He usado as y todo Sí, tío, ¿no? Muero Bicha Ya, ya, ¿no? Me han metido bien la máquina CT Le hago Tengo top 600 de pasta ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Fff! Oh, los muertos, tío El Anu, otro que nos va a arruinar la partida, bicha Bueno, imagina ¿Pfff... Joder, van robar Blue también ¡Bicha! Ha aparecido todo el puto equipo a mi en derecha, tío Y hemos muerto en medio Muerto yo solo, eh Por eso Voy a ir a base, ¿no? No se me ha sacado un pajote, ¿o qué es el cabrón? No sé En la nur sé que he estado por ahí farmeando en la izquierda Chilling, pero Voy pa' medio Quiero pelear eso Han saltado sobre la Afrodita Estoy yendo Estoy molestando aquí al Susano No puede entrar, eh Tengo a Freya y a Susano A ver, ¿quién hay? ¿Puedo morir? No creo Por aquí no pueden entrar, ¿eh? Tienen guarda ahí De hecho, si vienen deberíamos hacer el Wolf Fury y ya está Así la está low, eh Attack de Wolf Fury Espera, espera, espera ¿La estilo se ha vaqueado? No Ultima rata Es buena, ¿eh? Es que la Afrodita debería estar aquí, tío Creo que se está haciendo la... Ah, no Mira esa, ¿eh? Ah, nueve juegos Se mete el low, ¿eh? Le he metió la mierda, ¿eh? Entera Lleva el Creeple ese, raro ¡Noooo! Tiene un poco disengage Tiene ulti Joder, Afrodita, tío Este usa el DAS, ¿eh? Va a saltar ahora, Julio Este Puedo ir a por la Freya, ¿eh? Como pega, tío No tiene ni Aegis ni nada, ¿eh? Nada de Wolf Fury Este no ult, aunque tenemos un Secure de mierda, la verdad Nah, la Afrodita se vaquea No, 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 no ¡Hill! ¡No! ¡SÍ! Que el lagote Que locura ¿Me voy a perder? No No ¿Y che coop? Simplemente se queda por la fucking Freya Ya está Ahora league con el low lagate la billeta de cura Y dag al Loss y el Soul Litter Ya Y yo me hago un divine Y te lo metes por el culo Todos los ítems que acabas de decir Que bueno Este pago lleva Esa build Y ya ves Todo lo que se hace Oh mierda En verdad Debería vaquear Para estar healthy Para el pier Está atarrado Si si estoy estoy Voy a tirar TP de hecho Que no me fío un pel Voy a estar agarrado ya Ya Eh Ulti es Ulti es fraya Chupa, 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 chupa Se va a quedar el formato vertical para siempre en Youtube Si, no puedo hacer otra cosa Es parte del contrato con Kik ahora Al principio cuando streameé Una hora, una hora y media He estado una hora, una hora y media streameando en horizontal en Youtube Pero porque estaba en Twitch nada más O sea, ahí hago una hora, una hora y media Y luego ya nos movemos a Kik ¡No! Tiene que ser la veginas en la cabeza, loco, ¿la ha estado viendo? ¿No? ¡Me estoy riqui! ¡Me estoy riqui! ¡Me estoy riqui! ¡Me estoy riqui! El listo del barrio, tío A ver si me Anul quiere dejar de trolear Y nos hacemos el puto fight A ver si el Afro se pilla del medio Este que es el más guay de la clase, ¿no? ¿Has matado a Zila? Bueno ¡Me estoy riqui! ¡Me pilla eso! Me voy a pillarme ya el breastplay mejorado ¡Me voy a pillarlo, chato! ¡Ahí va! ¡Ven! Nada. Voy a pushar a la izquierda. ¿Pueden estar en Gold? Seguramente. No, están en medio. Hostia, ¿esto qué es? ¿Con Ratatogel, etc? Ravete, ¿no? ¡Nil! 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 ¡Splidme! ¡Tu torera medio está bajo ataque! ¡Nil! El Cielo está en medio. ¿Este pago o qué? Sí, sí, te estoy viendo, pero... ¿Un Stun? Están separados, eh. Ultio rata. Tengo buen engage aquí, eh. Acabo de partir en la back. Oh, mierda. Creo que debería entrar. Sí que voy. ¿Cómo no le he dado, tío? ¿Verdad? Podemos paquear, ya tenemos por culo, pero... Ah, vamos a tirar ese. Voy a... Sí, sí, va. Muy poco a poco, la verdad. Vamos a... Vamos a tirarlo ahora, por si. Enemy spotted. No, no, no. 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 Ha tirado beats a 82. ¡PLAS! Está muriendo cerca en 1. Sí, no sé porqué. Bueno, sí sí lo sé, por no seguirnos. Tienes un 1, pero dentro de poco. Tienes un 1 dentro de poco. Tienes un 1 dentro de poco. A ver si vamos a pushear a la derecha. ¿Ves? Otra va a cerrar con Odin. Es increíble, tío, lo bien que se me da ese pick, ¿eh? No sé por qué, porque antes se me daba como el culo. No quería ni jugarlo, no quería ni verlo en pintura, tío. Y es cukeada tras cukeada, ¿eh? A ver si me puedo llevar la poti de aquí. Poder, ¿cuánto agrada ese mierda? No sé. ¿Por qué ese blue se y no el rosa? Podría ser más single target, pero bueno, supongo que los dos funcionan bien. A mí es que me gusta más el de hacer daño. Me he pasado con los macarrones, chaval. He echado por un regimiento, tú. Suele pasar. Me cago en la picha. Ya no puedo simear en Twitch y en kick simultáneamente, señores. O eso, o me... Bueno, me echarán, supongo. Me rescindirán el contrato. El contrato que tiene cláusula de 5 millones. Vamos a hacer el fire. Voy a terminar de pillar este y voy a pillar la poti. Vamos a hacer el fire, pero vamos a esperar el 30. A ver si estos putos monos no lo terminan. No, no, help me, Alem. No, no. La vez. Wait. No, ¿verdad? Tenía bomba. Nos lo iba a robar. Ay, me cago en la muerte. Es que no sé por qué hemos empezado tan pronto. Si no le he pegado yo, ¿sabes? No sé para qué le han pegado los otros, pero bueno. Al haber matado a la Freya, supongo que tampoco. Me importa tanto. Vamos a iniciar ya, no. Yo he visto esa batalla. Uf, Masterclass histórica con Odin. Muy bien. 26k, 32 mitigados. No, bueno. 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 No, bueno.